good morning familia viajando en forma ayer hicimos un mercado muy sencillo muy básico para economizarnos también y hacer el desayuno y la cena en casa entonces le recomendamos a ustedes también algo muy saludable y una opción muy práctica los bananos también conseguimos una avena que es muy nutritiva una leche en este caso fue de leche de avena también para prepararnos algo rápido de expreso y un panecito integral acá también ya nos preparamos un delicioso cafecito entonces bueno ya estamos listos para iniciar nuestro día bueno familia de viajando en forma iniciamos este día lleno de energía vamos a ir a conocer el centro histórico de pozna vamos a conocer un poco de historia la vez nos tomamos un café delicioso empezamos con toda la actitud les vamos a mostrar algunos sitios turísticos y les vamos a ir mostrando y contando datos interesantes sobre polonia y sobre esta ciudad pozna si otra cosa que nos olvida es los requisitos que tuvimos que tener para poder venir acá a pozna que fue un certificado de psr ser de dos horas antes o también un antígenos que es un rapid test que te lo entregan en 15 minutos y la certificación de vacunación que pues ya la tenemos y no lo dio malta si es muy importante tener eso siempre a la mano traer tu pasaporte en nuestro caso si tú ya tienes una residencia en malta pues puedes conseguir el pcr gratis o si lo necesitas sacar rápido vale 35 euros y te lo entregan en 15 minutos entonces es posible viajar desde malta los invitamos para que se decidan por por venir a conocer euros así que empecemos ya no Poznań es una ciudad situada a orillas del río Barta, en el oeste de Polonia. Es conocida por sus universidades, así como por su casco antiguo, con edificios de estilo renacentista en la Plaza Mayor. Bueno, y recorrer esta hermosa ciudad es como devolverse en el tiempo. Poznań es una ciudad que no fue tocada en la Segunda Guerra Mundial, ya que pertenecía a Alemania, así que está muy bonita, está muy bien cuidada, muy limpia. Me gusta esta ciudad. También es conocida como la ciudad universitaria. Acá en Poznań hay muchas universidades y mucha vida estudiantil, mucho intercambio cultural también, muchos jóvenes de muchas partes del mundo. Entonces también eso lo hace interesante porque se ve y se disfruta. Sí, un ambiente totalmente juvenil y muy jovial. Acá en Polonia también vemos muchas tiendas de productos a base de marihuana, como podemos observar. Bueno, hoy llegamos a este restaurante que nos han recomendado de comida local. Vamos a probar y contarles a ver qué tal es la comida polaca. Bueno, chicos, y hemos conseguido un restaurante típico aquí en Polonia, Poznań. Nos lo ha recomendado mucho, así que vamos a probar comida típica de acá para saber qué tal es. El sitio está un poco lleno. Es comida local. Es comida local, sí. Entonces vamos a ver qué tal está. Hemos pedido hartos platos para lo que tenemos demasiado. Miren lo que nos acaba de llegar. Remolacha, papa. Vamos a probar qué es esto. Y esta sopa de remolacha con cilantro. Luce espectacular. Pedimos tres platos, queremos probar. Quedemos bastante hambre. Vamos a mirar ahorita qué es esto porque no sé qué es. Son como costillas, con cebolla caramelizada y como pan, como envuelto, como harina de maíz. Todo se ve delicioso. Mucha remolacha. También consumen mucha papa. Está muy rico. Esto es parecido como una milanesa en Colombia. Esto es carne de res. Es cerdo. Está muy rico. Papa. La gente hace filas para poder comprar acá. Pues el precio es muy económico y realmente es bastante. Además que uno pide y nos sirvieron como en 10 minutos. No, ni 10 minutos. Se pasaron como 5 minutos y ya estaba la comida en la mesa. Bueno, estas albóndigas son de pollo. Están muy deliciosas. Además que están adobadas. Muy rico. Y la combinación es perfecta con esta remolacha y papa. Papa que consumen mucho acá en Polonia. Y remolacha. Esta es una sopa de remolacha. Pero yo le siento sabor a yogur también. Y esta bebida de frambuesa nos cae apenas para bajar este almuerzo. Es una bebida de frambuesa típica aquí en Polonia. Está fría para este calor que hace aquí el día de hoy. Y así vamos con la mitad de la comida. Algo que me llama la atención es que la gente cuando acaba, se para y dejan los platos en el lavadero para que la persona pues los lave. La gente es muy educada. Para sorpresa de ustedes, esta sopa no nos gustó mucho. Sí, esta es como una crema un poco hostigante, un poco de yogur. No nos gustó la verdad. Bueno amigos, este es el restaurante típico polaco. O como podemos llamar nosotros, el típico corrientazo. Encontramos comida muy barata. Y la gente pues deja los platos cuando terminan. Muy educadamente pues son lavados y llevados hasta allá. Me gusta mucho este estilo de este restaurante porque es un restaurante que da como si estuvieras en casa comiendo. Hay un comedor bastante grande donde la gente puede pues intercambiar un saludo, un cómo estás. Y se hace pues bastante amena la comida. Ya que el almuerzo está completo y bueno, puede salir por menos de 15 euros. Porque todo esto nos valió 18 euros, pero nos ganó. Es mucha comida para nosotros. Bueno y después de haber ya acabado esta comida quedamos satisfechos. La sopa de remolacha no nos gustó, pero el resto estaba delicioso. Es un restaurante muy típico aquí en Polonia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dejar tus comentarios y recomendar nuestro canal. Hasta así que no se desconecten si la permite todo nuestro mundo. Hasta un nuevo video.